doña cuca siempre fue una mujer trabajadora pero con esta nueva era la avaricia empezó a seducirla y es que al darse cuenta que mujeres en catálogos ganaban más de lo que ella hacía en un mes en su humilde puesto de pupusas doña cuca decidió dejar de palmear masa para ella misma empezar a vender su macerío y no será ella será la mamá está extraño y mi amor disculpa hola papi hola disculpa no buscando la cumplea pero no está bien aquí no realmente no sé por qué es que yo tengo una foto de un catálogo pero no es nada de lo que es el oído limpia que los latas fue ahí donde doña cuca se dio cuenta que para ser una chica de catálogo tenía que hacer algunos cambios y en su caso serían cambios drásticos casi como volverán a hacer y ahora que vamos a hacer usted sepa más el hombre se fue maliado ahí que se lo va a decir no pero si estás ahí le sigo la cosota vos y hasta las piernas mira ve pero usted no se afecta esas piernas no es que no me ha hecho guapo me parece un poco fin hola si me compré estas botas de luz y botón vos no lo estás viendo ni va vos ni usa eso ahorita no perdóname por usted dile que no ahí está llamando la jefa mira jefa jefecita hola 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 oíme que salto reventado fue el que me llevaste como chencho no es que ella me mandó una foto y se veía bien no 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 me está pidiendo que les dé una devolución devolucionó a devolución de un pijazo le voy a pasar yo a ese narizón feo no por favor esta está completamente despedida no no por favor también una oportunidad le dé una oportunidad que estaba narizón me voy a operar me voy a hacer una lipo si opérese pero si estuviese en otro lado y pagame el dinero que me devolveron y con que trabajo no tenemos trabajo nosotros fuck man que vamos a hacer ahora no se doña cuca porque usted con esas pijes panza no podemos hacer nada pero un trabajito así vendiendo chimis vendiendo pupusas tamales no yo no se cocina doña cuca pero ayudarme vos mire doña cuca que más podemos hacer mire vamos a trabajar para conseguirse la panza que ustedes no la suman sáquela sáquela no la suman porque no me vio la verdadera entonces vamos a quitarle esa panza para ver si trabajamos porque tenemos que pagarle dinero a la jefa vamos a hacer algo hagamos un dos por uno como un dos por uno claro mira te la paso a vos también eso es yaque trajémoslo todo y compramos y nosotros pagamos la mitad y mitad ah bueno me gusta esa idea me entiendes pero que vamos a hacer no mira yo conozco un amigo mío que me ayudaba a mi a cortar grama entonces vamos a cortar grama así que yo comencé dale vamos a llamarle vamos a llamarlo entonces que onda tigre cali mira tu sabes que estoy aquí sin trabajo y tengo un dinero entonces a ver si tu me pones a cortar y lleva mire compita por favor me tengo que hacer una lipo tengo que pagar un dinero ahí por favor será que le corto la grama será que no se si quiere le hago las uñas le corto el pelo le lavo los perros no se osea puta póngame a hacer algo a levantar caca de gato ahí caca de gallina toda mierda lo que sea lo que tengo ahora mismo papi es la grama de la grama de la casa la grama de la casa si si me la pueden hacer si ay si si que si ay hijo de puta si si vamos a agarrar la grama dale dale venganse venganse vámonos 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 esta puta hijo de la puta ahora si bobo 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 ay dios grabó ese es un blooper y mira hay vaina aquí que yo ni se como funciona har상을 hace algo no joda no joda usted con que se nació va a durar 10 años estamos los dos Asi jepa corto corto le corto la carter como esta mi amor pero esta el diablo pero esperate mi amor Ana y con esa pie que esparza me no le va a hacer caso llévate al ginastrop al ginastrop va duro Divas Mira, ahí está llamando a la jefa, ahí estamos jodidos, mire, jefa. Dime, dime, es la vieja perota reventada, ¿para qué tú también me la llevaste a un secundario? Ey, más respeto con doña Cuca, ¿qué es usted? Sí, aquí nadie le hace caso, yo le he buscado como 20 machos y nadie le hace caso. Este cordero está riendo, espérate. Mirago, deciles a Narizón que, por favor, que me dio una oportunidad de ir. Espérate, este se rió de que es Narizón. Espérate, mi amor, hay que hacerlo de nuevo porque te dijo Narizón y se rió. Espérate. Hicieron que prefería mejor meterse los dedos entre ellos, los hombres, dijeron. ¡Mete acá ustedes, no jodas! ¿Dónde más les quepas? ¿Así dijeron? ¿Así dijeron? A usted le vamos a cortar la lipa porque esa foto mucha gente lo pide, pero la ve a usted. No, pero que sea dos por uno que vos también, mira a ver. También ya tengo que pedir. A usted le vamos a cortar la lipa. ¿Dónde es darle quiero un poco más atento. M 같じゃあ deja atrás. Y ya vamos a cortar la lipa. selbst, eh. ¡Gracias!